Hola, ¿cómo están? Me encuentro con Bambán. Lo voy a bañar, pero antes le voy a hacer una limpieza. Le voy a retirar todo ese pelito que debemos quitar. El pelito del abdomen, de las almohadillas. Y pues vamos a aprovechar para que vean cómo es que realizamos esta limpieza. Vente hermoso. Lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien esta parte. Eso es lo primero. Aquí voy a cortar este pelito. Y ahora me voy a apoyar en una maquinita. Y vamos a limpiar toda esta parte. Yo esto lo voy haciendo con mucho cuidado y despacio porque, como todos saben, yo no soy estilista. Entonces, lo hago así despacito para no lastimarlo o cortarlo. Ahí va, amor. Ahí está, corazón. Ahí está, mira. Espérate. Ahora te voy a limpiar las almohadillas. Y de una vez, le voy a cortar las uñas. Todo esto se lo hago antes del baño. No tiene el caso lavar el pelito que no necesitamos. Y cortamos las uñas. Este corta uñas, ya se los he mostrado, tiene un tope. Tiene este tope, el cual evita que la uña salga de más y, pues, lastimar al perro. Entonces, la uña pega en este tope y ya no tenemos por qué cortar de más y sangrar al perro. Así es. ahora vamos a hacer la limpieza alrededor del ano si tu perrito es de los que tiende a echarse puedes meter el brazo por aquí por abajo y detenerlo así y ya puedes trabajar aquí ok, para que no se eche con el brazo lo soportas bam bam pues no se mueve entonces vamos a limpiar esta área y ya está aquí también como te lo comento yo le trabajo muy despacio yo no soy estilista entonces procuro trabajar con todo el tiempo posible para no estar a las prisas y no correr el riesgo de lastimar al perro ahí está guapo ahí está listo ahora pues ya retiramos todo el pelito que hay que retirar ahora lo que sigue es bañar vamos a bañarnos vente 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 corazón tiene un surio ¿tiene un surio? tiene un surio ahora lo que vamos a hacer es secarlo muy bien pues aquí ya terminamos de secar ahora lo que voy a hacer es ponerle un bálsamo en todo lo que le rasure en toda la parte que le limpie voy a poner este bálsamo para hidratar para hidratar por cualquier irritación que se pueda presentar este bálsamo nos ayuda no deja un efecto grasoso y también se lo vamos a poner en los cojinetes este bálsamo les hidrata y evita que la piel se reseque y se parta muy importante cuidar los cojinetes del perro esta es una parte que si se daña si se llegan a dañar si se resecan se parten al perro le genera muchísima incomodidad muchísimo dolor y pues los cojinetes para el perro es tan importante como los zapatos para nosotros el calzado que nos protege entonces así es esta piel es una piel muy resistente por eso hay que cuidarla muy bien de que no se reseque no se dañe no se parte no se parta voy a poner poquito en la trufa poquito ya que pasa el tiempo de reposo pues ahora sí lo que vamos a hacer es cepillarlo peinarlo hacerle su muñito y te mostramos el resultado final lo que vamos a hacer Y ya está. Y listo, aquí ya está Bambam. Y ya está. Y ya está.